si has llegado a este vídeo posiblemente estés planteando utilizar react native en tu próximo proyecto y todavía no lo hayas empezado a utilizar o simplemente has hecho un pequeño tutorial o algo parecido voy a intentar aclararte cuáles son seis de las principales dudas que la gente tiene o conceptos que no tiene bien entendidos y que a medida que vas utilizando react native te vas dando cuenta de ellos el primero de todos es que estamos creando una aplicación nativa con todo lo bueno que eso tiene y todo lo malo también por un lado esa aplicación nativa va a tener una experiencia más nativa en cuanto a rendimiento navegación de usuario y demás pero también va a tener complicaciones en cuanto a que necesitaremos aprender ciertas cosas nuevas no tendremos la facilidad de trabajo que tenemos en una web tenemos que configurar toda la aplicación nativa tendremos que tener nuestro entorno de trabajo preparado para utilizar estas aplicaciones nativas con simuladores con dispositivos reales y demás esto va en línea también con estamos estamos utilizando jsx que lo usamos en react en la web para generar componentes html también estamos generando componentes html en react native entonces como puede ser nativo no estamos generando componentes html se utiliza jsx en cuanto a la sintaxis pero no los mismos objetos o componentes no tendremos un div no tendremos un text input vamos a utilizar componentes como view como text como otros por ejemplo flat list para generar listas que no está disponible en la web aunque tengamos list no es exactamente el mismo componente tiene particularidades para funcionar con la parte nativa de cada sistema operativo lo cual nos permite que este jsx se va a traducir en elementos nativos para android o para lloves o la plataforma que en la que se compila react native proporcionando esta experiencia nativa que decíamos en el punto anterior ya que no es un componente html es un componente propio nativo de del sistema operativo si tenemos que el html no se utiliza javascript sí que se utiliza javascript como cómo funciona no se está transpilando javascript a o convirtiendo a java objectivity de la misma manera que si el jsx se convierte en elementos nativos el código javascript se ejecuta de manera nativa como un thread separado como en una máquina virtual dentro de cada uno de los sistemas operativos no estamos teniendo un navegador que correr javascript por debajo nos da la información y estamos convirtiendo ese código en otra parte si no vamos a utilizar javascript directamente no va a permitir el acceso a una multitud de librerías y herramientas enfocadas directamente en javascript no tanto en la web sino en lo que es la lógica o el funcionamiento y si no estamos utilizando html y no estamos utilizando javascript para convertirlo aunque si de otra manera css no se va a utilizar no vamos a definir hojas de estilo como tal en css sí que vamos a definir estilos mediante javascript que van a utilizar una nomenclatura muy muy similar en lugar de separar los elementos con guiones vamos a utilizar camel case no van a estar todas las propiedades disponibles pero si una gran parte de ella con lo cual facilita esta familiaridad o experiencia previa que podamos tener como desarrollador frontend o como desarrollador de web nos va a permitir definir bordes colores espacios márgenes paddings de la misma manera para un posicionamiento vamos a utilizar flexbox que va a ser el único disponible y todo esto va a hacer que no sea sencillo utilizarlo pero al igual que html cualquier otra librería de preparada para css no va a ser compatible con react native a no ser que tenga un módulo o un port para hacerlo compatible y entienda las particularidades o la manera de funcionar que hay en react native comparado con la web esto a lo mejor ya os lo habéis ido intuyendo con los anteriores puntos no tenemos html no tenemos css con lo cual los componentes que ya tengamos creados para react la web no van a ser compatibles para nuestro una aplicación en react native siempre y cuando todo lo que tengamos de interfaz tenemos que tener en cuenta que va a ser cambiado va a necesitar ser cambiado o escrito otra manera para poder utilizar estos nuevos componentes esta nueva manera de definir las cosas y de utilizarlas sí que si estos componentes son solamente parte de javascript lo que estamos haciendo es como por ejemplo utilizar axios para acceder a llamadas http o estamos utilizando redax para gestionar el estado de nuestra aplicación redax ese tipo de librerías sí que las podemos utilizar así que al final la definición es cualquier cosa que interactúe con el el dom de nuestro navegador o que interactúe con el css directamente nuestro navegador no va a ser compatible o que lo defina cualquier librería puramente de javascript para el navegador que esté interactuando ya simplemente lógica llamadas http etcétera si la vamos a poder utilizar en nuestro código de react native sin ningún cambio ni dificultad añadida además de esto son aplicaciones nativas lo cual nos proporciona la opción de utilizar código nativo siempre que lo necesitemos si hay algo que no está disponible que no se puede hacer todo lo bien que querríamos o que ya tenemos programado con anterioridad en java bueno yo sí podemos incluir esa clase utilizar esa parte de código nativo y simplemente desde nuestra aplicación en react native con javascript habrá un puente que los unirá y podremos llamar a esa funcionalidad específica de código nativo incluso podemos tener una aplicación ya nativa existente en algunas otras plataformas y crear un nuevo módulo y ese módulo sí que utilice react native igual no es la forma más recomendable o la más común pero es una posibilidad que existe en el caso de que la quieras utilizar si sigues pensando en utilizar react native y crees que puede ser para ti puedes acceder al curso de open webinars en este enlace y continuar aprendiendo y profundizando en cómo funcionan todos los componentes que necesitas para programarlo y crear una aplicación desde cero y y y y y y y y